Y tenemos otra voz de mujer, la de Marina Núñez, del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Kitmaker. Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maitane. Esto me recuerda a Empléate. He sentido nostalgia y todo. Pues sí, últimamente ya hemos hablado en un par de ocasiones tú y yo. Sí, sí, sí. Y ahora en Kitmaker, además, estamos hablando de una de las empresas punteras en el desarrollo de juegos para móviles, creo, para dispositivos móviles, y que está en el... Tenemos 10 años, 11 años, ahí desarrollando aplicaciones móviles, contenido multiplataforma, y tenemos más de 4 millones de descargas al mes de videojuegos y aplicaciones. ¿4 millones de descargas al mes? Suena rapidito, se dice rápido, pero es importante. Y buscáis gente para prácticas, gente para trabajar ya y para que se incorpore a la plantilla. ¿Con qué objetivos acudís a este foro? Pues mira, buscamos básicamente de todo. Como siempre, ya sabes que en el área tecnológica hay mucha necesidad de perfiles, tanto para prácticas como gente ya senior que tenga una experiencia dentro del área, ¿no? En el caso del foro, pues la verdad es que es una puerta muy importante de captar nuevo talento, de que la gente conozca nuestra empresa y que tengan ganas. Porque a lo mejor conocen solo una parte, lo que es el desarrollo de videojuegos, ¿no? De aplicaciones. Pero también hay otra muy importante, que es lo que es la integración. O sea, esos videojuegos, esas aplicaciones se tienen que vender. ¿Cómo se venden? Pues, ¿cómo se integran? ¿Cómo hace que llegue al público en general? Pues eso es lo que aprenden aquí y es todo un mundo, ¿eh? Marina y Pepi también nos conocéis. Sí, 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 nos conocimos. Hace mil años. Muchísimo, sí, sí. Pues está muy bien que empresas punteras que han nacido aquí y que están desarrollando su labor aquí también tengan una presencia en este Fórum de la Ocupación para, sobre todo, encontrar a estudiantes y futuros trabajadores que sean de las islas. Pues, Marina Núñez, ha sido un placer hablar contigo de nuevo. Gracias. Gracias por contar con nuestra participación. Y nada, esperamos veros allí. Allí estaremos. Un beso y gracias. Saludos.